Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Vengo mi rastro dejando Igual que dejaron otros Rastros de bota, de potro Y de lanzas arrastrando Yo fui el que estuvo cuando La patria me precisó Aquel que el cuero dejó Por la libertad naciente Yo soy aquel valiente Por esta tierra luchó Y de lanzas arrastrando ¡Gracias! Música 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 Yo soy la sangre mestiza que anduvo en los entreveros a Trabuco y Caronero defendiendo una divisa y cuando se arme la requisa de la historia y cómo fue sabrán entender por qué sobre la libertad naciente yo fui el que anónimamente por esta tierra luché Música 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 Música